Escuchar tu voz hace que todo en mi, deje de funcionar Mi corazón recita en vez de palpitar, no te das cuenta Siento envejecer, solo con pensar que tengo que esperar Un gesto, una mirada, solo una señal No te das cuenta É con você que eu quero ficar É con você No te das cuenta